Y ahora Con Saurelio Quedraza Con Saurelio Sabanero Venga compadre Esta es su cumbia Buena nubia Peque Cumbia Peque Cumbia 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 En la soledad Cumbia 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 En la soledad Hoy me siento triste Triste y derrotado Porque mi morena Ya no está a mi lado Hace mucho tiempo Que se ha marchado Y en todas las noches Se escucha mi llanto Cumbia 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 En la soledad Cumbia 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 En la soledad Cumbia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.